¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Dizzy Tizzy en Español. Hoy vamos a jugar con la casita mágica de Disney de Mickey Mouse. Esta casita incluye a un Mickey Mouse, molde de Minnie Mouse, Pluto, una casita y plastilina Play-Doh. Déjanos un comentario diciendo quién es tu personaje favorito. ¿Te gusta más Mickey Mouse o Minnie Mouse? Vamos a traer nuestras tijeras para sacar este juguete de la caja. Tenemos esta pieza que parece una flor. Este es un hidrante con orejitas de Mickey Mouse. Tenemos esta pieza verde. Un cuchillo con Pluto. Nuestra casita mágica que tiene muchos espacios para decorar. Y en la parte de atrás tiene muchos moldes, como la pata Daisy y Goofy. Tenemos este molde de Mickey Mouse. Que en la parte de abajo trae las orejitas de Mickey. Y esta es nuestra figurita. También tenemos el molde de Minnie Mouse. Tiene un moño rosado y un vestidito azul. Y aquí está su molde. Y tenemos toda esta plastilina de colores. ¡Wow! ¡Cuántos colores! Tenemos color rojo, rosado, verde, azul y naranja. Nuestra casita va en la parte verde. Listo. Y aquí va nuestro hidrante que es un extrusor. Y por acá también podemos sacar flores. Vamos a comenzar a usar todos estos moldes. ¡Gracias! 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 Mini Mouse Goofy Mickey Mouse El pato Donald Pluto Daisy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está nuestra casita mágica ya terminada! Tenemos unas rosas en frente, el hidrante que tira agua naranja, una puerta amarilla, también luces de color azul y todo quedó muy bonito. Bueno amiguitos, eso es todo por nuestro video de hoy, jugando con nuestro set play-doh de Mickey y Minnie Mouse. Si te gustó el video no olvides dar deditos arriba y suscribirte y nos vemos mañana en un video nuevo. ¡Adiós niños! ¡Hola niños! ¡Miren lo que tengo acá! Tenemos todos los carritos de nuestros amigos de Patrulla de Cacharros. Por acá tenemos un carrito verde que en inglés se dice green. Este es un carrito azul. En inglés se dice blue. Este es el helicóptero rosado de Sky que en inglés se dice pink. Por acá tenemos un carrito amarillo. En inglés se dice yellow. Este es un carrito naranja que en inglés se dice orange. Por acá hay un carrito rojo. En inglés se dice red. Ahora solo tenemos que hacer que todos nuestros cachorritos encuentren su carro. Ahí están todos nuestros cachorritos. Vamos a comenzar con Zuma. Ahora sigue Skye. Es el turno de Rocky. Ahora sigue Chase. Sigue Marshall. Y ahora llegó el turno de Rubble. Ahora veamos si nuestros cachorritos pueden encontrar su carro. Comencemos con Rubble. Aquí está Rubble. Rubble tiene un casco amarillo. ¿Cuál de estos carros es amarillo? ¿Será este? No, esa es naranja. ¿Será este? No, esa es verde. ¿Qué tal ese? ¿Será ese el carro de Rubble? ¡Sí! El casco de Rubble es amarillo y el carro es amarillo también. Ahí está Rubble. Rubble tiene un carro de construcción. Porque él es el perrito de construcción. Miren, tiene todas estas cosas y rueditas. Y es amarillo, al igual que Rubble. Amarillo, yellow. ¡Muy lindo! Ahora es el turno de Chase. Y ahí está Chase. Chase tiene un sombrero azul. Que en inglés se dice blue. Veamos cuál de estos carros es azul. ¿Será ese? No, ese es rosado. ¿Qué tal ese? ¿Será ese? No, ese es rojo. ¿Y qué hay de ese? ¿Será ese el carro de Chase? ¡Sí! El carro de Chase tiene que ser azul, al igual que su gorrito. Ahí está Chase. Miren qué lindo es el carro de Chase. El carro de Chase es azul, al igual que el gorrito de Chase. Y también su camisa y su mochila. Todo es azul. ¡Blue! Ya nos quedan pocos carros. Contemos cuántos nos quedan. Uno, dos, tres, cuatro. Nos quedan cuatro carros. Vamos a continuar con Marshall. Ahí está Marshall. Y Marshall tiene un sombrerito rojo. Tenemos que buscar un carro que sea rojo. ¿Será ese su carro? No, ese carro es verde. ¿Qué hay de ese? ¿Será ese su carro? ¡Sí! Ese carro es rojo, al igual que el sombrero de Marshall. ¡Bien hecho, Marshall! Marshall tiene un carro de bomberos. El carro es rojo, al igual que el sombrero de Marshall. Rojo en inglés se dice red. Y ahora vamos a continuar con Rocky. Ahí está Rocky. Rocky está utilizando una gorra verde, que en inglés se dice green. Tenemos que buscar un carro para Rocky que sea verde. ¿Será ese el carro de Rocky? No, ese carro es naranja. ¿Será ese el carro de Rocky? ¡Sí! Ese carro es verde y la gorra de Rocky es verde también. ¡Bien hecho, Rocky! La mochila de Rocky es verde. La gorra de Rocky es verde también. Y el carro de Rocky es verde. ¡Green! Nos quedan muy pocos carros. ¿Cuántos nos quedan? Uno, dos. Nos quedan dos carros. Ahora es el turno de Skye. Skye está utilizando unas gafas rosadas, que en inglés se dice pink. Veamos si puede encontrar su carro. ¿Es ese el carro de Skye? Veamos. Esto es rosado. Y las gafas de Skye son rosadas también. ¡Sí! ¡Bien hecho, Skye! ¡Encontraste tu carrito! Skye tiene un helicóptero rosado, al igual que sus gafas rosadas. Rosado se dice pink. ¡Solo nos queda un carrito más! ¿Y de qué color es? ¡Es naranja! ¿Y saben para qué cachorrito es? ¡Es para este cachorrito Zuma! Zuma es orange. ¡Naranja! ¡Bien! Todos los perritos encontraron sus carros. ¡Listo! Ahora todos nuestros cachorritos encontraron su carro. Aquí está Rubble, con su carro amarillo. ¡Yellow! Este es Rocky, en su carro verde. ¡Green! Aquí está Chase, en su carro azul. ¡Blue! Allá está Zuma, en su carro naranja. ¡Orange! Ahí tenemos Skye, en su carro rosado. ¡Pink! Y este es Marshall, en su carro rojo. ¡Red! ¡Muy bien, niños! Eso es todo por nuestro video de hoy, Aprendiendo Colores con Dizzy Tizzy en Español. No olviden dar deditos arriba y suscribirse. ¡Bye!